La relación de Natalia y Kevin es una de las que más ha llamado la atención en el desafío. Han recibido muchísimos comentarios y críticas en especial porque Kevin era un hombre comprometido al ingresar a esta competencia. Ahorita se han dado varios malos entendidos, ya Kevin le hizo el primer reclamo a Natalia por Alejo, pues estos dos han tenido una buena conexión en la competencia ya que hacen parte del mismo equipo, han conectado mucho, se han demostrado afecto, abrazos, cariño, buena comunicación, en lo que está siendo malinterpretado por algunos de los compañeros del equipo Beta que le han metido cizaña a Kevin. Lo cierto es que ayer Natalia parece que hizo un acto de amor, pues según muchos en redes sociales Natalia se tiró de la prueba de aire todo esto para darle la oportunidad a Omega de que ganara y que por supuesto Kevin no tuviera el chaleco, le dio la oportunidad a Beta para que pudiera sentenciar a uno de sus compañeros y se sentenciaron a Santi. Recordemos que a Natalia nunca le ha gustado Santi, cómo compite, cómo es en las pruebas, entonces ella desde que están en Alfalo criticaba mucho y prefiere que Kevin esté en la competencia. Así que dicen que Natalia utilizó esta estrategia para salvar a Kevin de por lo menos un chaleco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Natalia sí hizo esto o no? Déjenmelo saber en los comentarios.